Hola, hola, hola. Voy a comprobar cómo está la técnica hoy. En primer lugar, antes de iniciar la presentación, los que están participando por el chat, por el Mirapolis o por YouTube, por favor me indican si se escucha, si se ve bien. Voy a también abrir YouTube en mi teléfono para ver si funciona. Vale. Por parecer, funciona todo correctamente. Un momentito más y vamos a iniciar la presentación. Vale, vale, vale. Ya veo que aquí ya hay público enfadado que no inicié al tiempo. Tenía unos problemas técnicos. Perdónenme. Bien, entonces vamos a ir al grano, como dicen, y voy a iniciar la presentación como siempre. Antes de iniciar, os invito a todos a presentarse por el chat, de qué país están conectados, cómo son vuestros nombres. Siempre nos gusta conocer la gente que nos viene a conocer a nosotros y también comunicar con nosotros como que no. Hoy es el 14 de julio del año 2022 y os doy la bienvenida a nuestra presentación. Somos fondo de inversión Skyboard Community, socio oficial para inversiones en el proyecto de transporte de hilos. Y nuestro fondo de inversión básicamente funciona a través de crowdfunding, que es un método de financiación de proyectos muy, muy, muy popular al día de hoy. Y nuestro proyecto también decidió incluir este método de financiación porque este es uno de los métodos, yo diría, incluso más rústicos, ¿no? Porque esto es lo mismo como desarrollar cualquier negocio a través de método de boca en boca. Lo mismo, pero estamos en el siglo XXI, estamos financiando la tecnología de transporte innovador del siglo XXI y pueden conocer nuestros datos en nuestra página web y en la página de desarrollador donde está indicando que somos el inversor clave, el inversor principal para este proyecto. Antes de también pasar al temario de hoy, os invito a conocer sobre todo la información como esta, que es muy importante sobre nuestros registros, sobre qué empresas están participando en el proyecto, qué funciones hacen estas empresas que están presentes y comunicamos a todos nosotros la gran noticia, la gran información de que el proyecto tiene el valor intelectual de más de 400 billones de dólares. Si son las personas que por la primera vez nos están escuchando, pues van a conocer esta información muy valiosa. Consideramos que a partir de aquí ya principalmente a partir de esta valoración se empezó la vida de los fondos de inversión a este proyecto y empezó la vida de construcciones, de todos los trabajos, de primeros hechos que ahora podemos disfrutar de los frutos. Bienvenidos todos a nuestra página de nuestra web, NewsKB Capital y también las personas que son ya, son socios registrados, pero aún no, a lo mejor no conocen, que tienen la gran oportunidad de conocer toda la documentación y acceder a esta a través de su despacho virtual, os invito a entrar en los despachos y visitar la página y los que no están registrados, os invito a registrarse para aprender esta documentación y que esta es una información muy valiosa en cuanto a comprender quiénes somos, conocernos, como decimos, demostramos nuestro pasaporte, nuestro todo interior y van a tener mucha más confiabilidad en cuanto a decisiones. También que es muy importante en el momento de tomar la decisión de ser socio de nuestro fondo de inversión o no serlo. Así como pueden visualizar vuestros despachos virtuales desde la web o en ordenador o bien desde móvil, tanto desde un dispositivo como desde otro, tienen accesibilidad para ver cualquier documentación y también realizar las gestiones de inversiones o bien para ver toda la documentación y conocer los estados de vuestras inversiones. Os invito a todos a explorar esta zona que es muy interesante y en realidad hay mucha información importante. Soy Ana Doros, socio inversora y líder activa de nuestro fondo de inversión Skyboard Community. También soy subcoordinadora de desarrollo para las regiones hispanohablantes. Los que me están viendo en directo ahora me pueden saludar si me conocen y los que aún no me conocen pues pueden decir mucho gusto, Ana. Yo también os doy la bienvenida y mucho gusto conocer a todos vosotros en nuestra presentación online. Soy líder de equipo de los socios que son de Argentina, de Ecuador, de Colombia, de México y de Uruguay, pero nuestro equipo en general lo que formamos desde el año 2020 hasta el día de hoy construimos un equipo muy potente para desarrollar y ofrecer la información sobre esta tecnología en países de América Latina y ahora estamos trabajando ya en más de 15 países de América Latina. Es un gusto conocer a todas las personas que se unen a nuestro fondo de inversión. También soy la presentadora de webinarios y eventos de Skyboard Community en español. Si visitan nuestra página de YouTube encontrarán unos recuerdos y unas grabaciones de todos los trabajos que estamos realizando y también soy entrenadora certificada de Skyboard Community. Soy también una de las socias activas que está ayudando no solo a atraer la financiación, sino también en cómo hacer la promoción de los proyectos específicos en diferentes países. En especial he podido colaborar en esta bonita delegación de las personas de El Salvador que han venido para visitar el parque tecnológico, visitar nuestra tecnología y ver los beneficios con sus propios ojos. Aquí estamos celebrando la entrega de certificado como socia que puede dar conocimientos a demás socios, como entrenadora certificada. Y esta es una de las promociones que está haciendo Fondo de Inversión Nuestro para todos los socios que quieren conseguir más y dar más aquí en nuestra comunidad. En especial aquí he disfrutado de una formación ofrecida por Skyboard Community y como consecuencia puedo realizar unos seminarios de formación. Además, os voy a tener una noticia más adelante. Quédense hasta el final de la presentación y recibirán una información muy interesante. Nuestro Fondo de Inversión está colaborando con esta empresa que es Unitsky Stream Technologies. Bueno, en general es una colaboración mutua. También menciono que la documentación sobre registros de ambas empresas pueden encontrar en nuestra página web o bien en la documentación que se carga en despacho virtual vuestro. Y la filosofía de este proyecto es que el transporte debe ser la solución a una amplia gama de problemas y no la fuente. Y además es una tecnología verde, es una tecnología que está apoyando medio ambiente en sí. Y esta es nuestra dirección, apoyar a una tecnología y otras tecnologías, proyectos de Unitsky Stream Technologies que se consideran para mejorar el medio ambiente, para mejorar nuestra vida en común de los diferentes países y pueblos de diferentes países. Hoy no vamos a hablar sobre la tecnología en sí, muy a detalle, como solemos hacer en las presentaciones. Hoy quiero hablarles unos puntos puntuales sobre la entrevista con Anatoly Unitsky que siempre la estamos esperando y repasaremos los puntos más importantes y también hablaremos de qué es lo que está pasando en nuestro Fondo de Inversión, en nuestra comunidad en sí. Antes, siempre es importante saber en qué etapa estamos. La compañía, antes de lanzar crowdfunding, desarrolló 15 etapas de desarrollo de proyecto y ahora estamos en la penúltima etapa de este desarrollo. Como pueden observar, desde 2014 hasta el día de hoy, los trabajos que realizaron etapa por etapa, los trabajos de ingeniería, luego las primeras construcciones, las primeras demostraciones y construcciones y ahora estamos en el momento cuando pasamos a la etapa de implementación. Aquí hablamos de que ya la empresa firmó los primeros cuatro contratos y, por supuesto, llegan muchos más contratos porque toda la comunidad está trabajando también la empresa Unitsky Stream Technologies. Grupo de empresas que están aquí en este proyecto son básicamente tres. El proyecto de transporte de cuerdas internacional, por lo tanto, su desarrollo está asociado a diferentes empresas de todo el mundo. ¿Y qué son estas empresas? Aquí contamos con, por supuesto, nuestro fondo de inversión Skyboard Community, que es una plataforma a través de la cual cualquiera persona puede hacer las inversiones y ser socio o copropietario de la empresa y está registrado en diferentes países como Chipre, Vanuatu y las islas de Caimán, que son países muy importantes en cuanto a proteger los derechos de los socios que se unen a nuestra comunidad. Unitsky Stream Technologies, la empresa ingeniera que diseña y construye el certificado de transporte de cuerdas en Bielorrusia y oficina central está en la ciudad de Minsk. Así como se ve el parque tecnológico en Marina Gorka, en Bielorrusia, que son 36 hectáreas de terreno, de suelo, que antes era un suelo totalmente muerto, ahora es un suelo fértil y además muy cuidado. Y os enseñaré un video sobre este más adelante de lo que os he preparado de sorpresa. Aquí, parque de pruebas y certificación en Emiratos Árabes Unidos, 28 hectáreas ocupamos. También una zona muy importante donde la empresa puede desarrollar sus tecnologías, realizar pruebas y certificaciones y ahí donde certificaron ya el complejo de infraestructura de transporte Unitsky, Usky. Esto fue el año pasado, contamos con este certificado. A los que les interesa conocer sobre este certificado, la documentación, por supuesto, os estamos ofreciendo conocerlo a través de soporte técnico, a través de los socios que os están ayudando con la información o bien nada más visitando nuestra página web, van a encontrar a través de buscador la información fácilmente. Y esta es la empresa Usky Transport, que está localizada en Emiratos de Sharjah, cerca de Dubái, y básicamente también una de las funciones que está haciendo es la promoción de marketing para implementación de los proyectos. ¿Qué es nuestra tecnología visualmente? Aquí os estoy enseñando, es tren eléctrico que se mueve sobre el paso elevado a lo largo de los raíles de hilos de alta resistencia. Ya veo que están conectadas las personas de Colombia. Hector Bermúdez nos está saludando, luego Ender Eduardo Gómez no se presentó, ¿de qué país es? Bueno, Karina Ati nos está saludando desde Ecuador y Alba Cortés desde Barcelona. Muchísimas gracias. Y esta es otra visualización de cómo son los, de cómo es nuestra tecnología, de cómo son los vehículos que se fabricaron en la propia producción de Unitsky Stream Technologies. Y por supuesto todo lo que están observando son los trabajos que realizó la propia compañía, la propia empresa con sus propios trabajadores. Y financiado por nuestro fondo de inversión Skyward Community y por supuesto por el socio mayor accionista que es Anatoly Unitsky mismo, desarrollador de compañía. Y estos son diferentes transportes como pueden observar, son de diferentes tamaños, en diferentes vías y es lo que estamos trabajando. No solo desarrollar unos modelos de transporte de X uso, como en nuestro caso es tanto para pasajeros como para mercancías y uso industrial, pero también desarrollamos nuestra propia infraestructura, diseñamos, construimos y desarrollamos, que es súper mega importante esta información. Más adelante si quieren los detalles. Pero hablamos mucho de este tema en general porque es realmente a veces la gente visualizando puede comprender que invitamos a participar en una fabricación de nuevos modelos de transporte. No. Estamos invitando a participar en el proyecto de desarrollo de nueva infraestructura de transporte, totalmente nueva, desde cero. Lo único que aquí no es de cero son las leyes de física, como dice el mismo desarrollador de tecnología Anatoly Unitsky. Aquí es el mismo científico inventor, autor de más de 200 artículos científicos, 20 monografías y más de 150 inventos en los campos de construcción, transporte, ingeniería mecánica y en la industria electrónica y química. Es una persona genial, con un corazón muy grande y alma muy, como decir, limpia, no cristalina. Creador de sistemas de transporte espacial y geoespacial. Está trabajando siempre en lo que es, cómo puede mejorar el medio ambiente y la vida de todos nosotros a través de la mente ingeniera. Y participó como jefe en dos proyectos de la ONU en 2012 y en 1998. Y, por supuesto, es muy importante señalar que es miembro de la Federación Cosmonáutica. Comprende muchas cosas Anatoly Unitsky y tiene una visión, además, muy, muy, muy avanzada. Aquí, como se estaba comentando, vamos a repasar los momentos más importantes. Bueno, en general, todo lo que habla Anatoly Unitsky siempre es importante. Pero recontamos los puntos en tesis de la entrevista que le tomaron recién. Como Anatoly Unitsky en esta entrevista, él estaba hablando sobre los proyectos comerciales y un nuevo modelo de transporte. Así pone el título. En general, Anatoly Unitsky ahora se encuentra en Emiratos Árabes Unidos, que para él no es una zona donde él suele trabajar, siempre suele trabajar en Bielorrusia con su equipo de ingenieros, ahora está trabajando con ellos a distancia, pero está en Dubái ahora mismo para realizar una serie de trabajos serios, por supuesto. Y dice que ahora se encuentra en las oficinas, en la zona económica libre de Dubái, y está trabajando en esta empresa que han creado. Es una empresa de marketing que tiene como objetivo desarrollar proyectos en todo el mundo. Y este es el enfoque nuestro y os invitamos también a unirse a nuestro fondo de inversión para trabajar mutuamente en estas tareas de nuestra manera. Anatoly Unitsky habló sobre proyectos comerciales y también habló sobre teleféricos. ¿Por qué? Porque realmente, y así lo es, es importante conocer que muchos países en general para las zonas de, vamos a decir, de suelo o puntos de acceso difíciles, siempre miran de cómo instalar los teleféricos. Tenemos un sistema de transporte que se llama teleférico. Por supuesto, todos conocen este tipo de transporte. Y cuando, en cuanto a esta información, empezaron a trabajar en esta dirección sobre los países que estaban en primer lugar dando privilegio para los proyectos de teleférico. Ahora, la empresa está trabajando en cómo ofrecer, bueno, ofrecen a estos países cambiar de opinión en favor a nuestra tecnología, tecnología de transporte de los Unitsky. Y en esta entrevista, Anatoly Unitsky comentó que incluso para él fue una sorpresa conocer que aparte de lo que son muy costosas las instalaciones de teleféricos que cuestan más de 20 millones de dólares por kilómetro, cuidado aquí, por kilómetro, y el costo de las vías de transporte de hilos en comparar son de 7 a 15 millones de dólares, casi por doble menos la mitad del costo de instalación de una vía de teleférico. Entonces, pero la sorpresa fue de Anatoly Unitsky que él dice, él suponía que el mantenimiento de los sistemas de teleférico como el cambio de los cables lo realizan cada 10 años. Entonces, dice, yo me estaba equivocado. Realmente, este mantenimiento lo realizan cada 3 años, lo que supone un mantenimiento muy costoso. Imagínense cambiar todo el cable que está pasando, porque por supuesto es un sistema de seguridad un poco, no como estamos siempre declarando que nuestro sistema de transporte es más seguro, porque el cable si se rompe, igualmente hay un caso, si no me equivoco, el año pasado fue en Italia, donde se ha roto un cable y, bueno, imagínense, con la gente en la vía fue. Entonces, son problemas. Y por una parte, pero en otra parte, pues el costo de mantenimiento es altísimo. En fin, estos son también unos de los puntos importantes en cuanto cuando estamos hablando sobre la tecnología, su implementación y sobre mantenimiento, que es básico, luego el costo de mantenimiento continuo de un u otro tipo de transporte que se implementa en diferentes zonas. También comentamos el tema muy importante, la que está viendo y observando ahora con mucho interés todos los socios de nuestra compañía, vías en Sharjá. Cuando visitamos este parque en el año 2020, perdón, 2021, los finales del año pasado, observamos que ya estaban ahí guardadas el material, los hilos, estos, ahí estaban almacenadas. Ahora ya este material han sacado para aplicar sobre las vías, ya que están construyendo dos vías de 2,4 kilómetros. Son unas vías muy importantes los que estamos esperando que nos demuestren unos resultados de los trabajos ingenieros, como uno de los trabajos es declarar la velocidad de transporte de hilos por 150 kilómetros por hora, por una parte, certificar, por supuesto, esta velocidad y otra parte es realizar las pruebas y certificación de transporte de mercadería sobre estas vías. ¿Por qué son las? Van a hacer las vías, como decimos, de estructura pesadas. Entonces, aquí ya empezaron estos trabajos y podemos disfrutar de estos hechos. Bien. Aquí he preparado un video. Cómo es, bueno, hoy va a ser bastante parte visual lo que os he preparado. Espero que esto se cargará. A ver. Yo creo que hoy estoy experimentando un poquito con con creo que no me carga el video. Vale. Voy a intentar abrir este video ahora rápido en otra parte, en la página oficial de Unitskistring Technologies. Porque yo creo que es muy bonito ver cómo trabajan en el parque este. Aunque es un video muy cortito. Pero la gente que no sabe buscar los videos estos considero que es muy importante para enseñar a todo el mundo que es un momentito que se carga el video. Ahora vamos y os demuestro. Así como están haciendo los trabajos. Bien. Espero os haya gustado este corto video. Y vamos a seguir con la presentación. Bien. El tema siguiente que siempre se preocupa mucho también muchos socios, todos los seguidores cada vez, incluso la gente que recién entre en el proyecto nos está preguntando ¿dónde funciona vuestro proyecto? Pues, bien. Pero este es un camino largo, este es un camino de trabajo duro. Y uno de los logros que conseguimos gracias a Expo 2020 en Dubái, gracias a decisión de Anatoly Yunitsky de invitar a los a la gente a organizar las delegaciones desde Expo 2020 al centro de pruebas y certificación en Emirato de Sharjá que realmente son 30, 40 minutos con el coche desde Expo 2020 hasta Sharjá fue y no han rechazado la decisión de hacer la exposición de nuestra tecnología con una exposición grande dentro del recinto de Expo 2020 por el hecho que era muy costoso, son más de 10 millones de dólares que costaría a la compañía hacer la exposición ahí cuando ya tienen al lado un parque ya real, grande, donde todas las delegaciones pueden pues en realidad ver todas las instalaciones y como incluso ir con el coche nuevo que ahora os enseñaré también un video cortito y ¿qué es lo que estaba comentando Anatoly Unitsky? Durante Expo 2020 recibimos más de 100 delegaciones más de 100 delegaciones y ahora están trabajando en implementación de los proyectos comerciales que surgieron como resultado de estas reuniones imagínense qué trabajo grande hemos podido realizar y ahora recogemos los frutos y por este mismo hecho por este mismo hecho Anatoly Unitsky está ahora en Emiratos Árabes Unidos porque han comenzado un trabajo activo que requiere su presencia tal como ha dicho Anatoly Unitsky ha comenzado el trabajo activo que requiere mi presencia si no fuera tan importante por supuesto él no se desplazaría a Emiratos entonces estas son buenas noticias y aquí os estoy presentando cómo fueron muchas delegaciones en un corto video para ver realmente cómo han sido estas visitas cómo han sido las visitas todos una o muchas de estas han sido filmadas como pueden observar y lo que han hecho todos los que han visitado las delegaciones aparte de poder visitar el parque observar las instalaciones han rodado o podían subir el transporte ir en la vía de 400 metros en unibus tropical disfrutar de las instalaciones de casa ecológica estar dentro de esta casa oler a madera que es una casa realizada en madera disfrutar de la flora que se crearon ahí dentro en desierto que es muy bonito y por supuesto todas las delegaciones estaban apoyadas con la información con los trabajadores de esta de este parque y también como pueden observar en algunas ocasiones incluso junto con Anatoly units que han podido estar y de sus propias disfrutar de algunas consultas sobre tecnología como funciona de su propia mano con su voz y sus explicaciones aquí nos están saludando por youtube los comentarios muchísimas gracias los que están online conmigo y es como comentan otros units que han visitado más de 100 delegaciones miles de personas dentro de los cuales han sido unas personas de negocios otras personas de ranjos importantes a nivel nacional de diferentes países la gente diplomática con la gente de consulados y también incluso rey de Ruanda era así una delegación desde un reinado con rey y ahora todas estas delegaciones por supuesto han llevado la información a sus países y esperamos que pronto pronto bueno y por toda la vida vamos a sembrar en todo el mundo esta información y vamos a crecer con nuestra tecnología bien también en su entrevista Anatoly Junitsky habló sobre el nuevo modelo de transporte el nuevo Unimobile que se está que ya está diseñado y producido y se está probando en Bielorrusia y más adelante este Unimobile tiene que llegar a Sharjah para hacer las pruebas allí y esperamos y imaginamos que este será de aplicación también en los países de altas temperaturas pero más importante aquí lo que estaba diciendo mencionando Anatoly Junitsky que nuestra compañía durante estos años ha realizado fabricación de diferentes modelos de transporte y van por generaciones y explicar más en palabras fáciles en los que entendemos todos es como por ejemplo los teléfonos primero era el teléfono de una generación de cable luego han llegado los teléfonos móviles con antenas ahora tenemos sin antenas son todas generaciones y dentro de cada empresa hay modelos que también separan por generaciones de telefonía de móviles lo mismo en la empresa nuestra de transporte en maquinaria ahora este modelo ya es de quinta generación quinta generación lo que quiere decir que ya cada generación tiene sus peculiar sus diferencias en cuanto a tecnologías aplicadas allí si hay las innovaciones que ya cuentan dentro de estos modelos entonces ya en nuestros ojos observamos la quinta generación de transporte de Unit Kistering Technologies que somos todos los que ya formamos parte de fondo de inversión somos copropietarios entonces es nuestro negocio que trabaja por nosotros y nosotros trabajamos por él si también os he preparado este bonito video seguimos aquí finalizamos esta parte con un bonito video de Emiratos Árabes Unidos sobre la casa ecológica como es desde dentro mientras saludo a Anibal nuestro socio de Guayaquil Ecuador muchísimas gracias por unirse Anibal bienvenido y a ver si se carga este video ay tampoco no me carga vale ahora otra vez acudimos a la ayuda de internet porque me hace mucha ilusión enseñaros este video y voy a compartirlo porque disfrutar de lo que creó Anatolio Unitsky ahora al menos a distancia os estoy invitando yo ya lo he disfrutado dos veces dos veces he ido a Emiratos Árabes Unidos para visitar estas instalaciones y con estos videos siempre recuerdo mi estancia fíjense como es todo todo verde en donde es todo arena mucha calor pero han podido recrear esta zona convertida en una zona verde en una zona viva florecida y con un ambiente realmente un oasis en desierto si ahí cantan pájaros huelen las flores hay peces hay peces también pequeñitos ahí en un mini estanque que han creado artificialmente estanco vale espero recibir vuestras reacciones por chat en youtube ahora en directo lo dejo también que comenten la información que os estoy invitando y todo el material que os he preparado hoy como hace mucha calor mucha calor hace en españa ahora estamos en verano vivo en barcelona en españa entonces también hace mucha calor en nuestro fondo de inversión sí y con estas emociones os quería invitar a estas mini recorrido en videos aunque sobre la información importante pero de una manera más visual que siempre nosotros también nos gusta humanos recibir la información con los ojos comemos con los ojos dicen los cocineros entonces hablando de esto os invito a visitar las páginas web de Unitskistrin Technologies de Yuskai Transport para conocer más a detalle sobre el parque tecnológico de Sherha o de Unitskistrin Technologies en Bielorrusia allí también hay muchos videos de información demostrativa sobre la tecnología sobre la empresa estos son modelos que os estaba comentando primera segunda tercera y cuarta generación en una fotografía y la quinta ya hemos observado recordamos que todos pueden formar parte de nuestra comunidad internacional y os invitamos a todos a conocer más de cerca sobre nosotros conocer que tenemos ofertas de inversiones para cualquier presupuesto y cualquiera persona puede invertir con paquetes a plazos también con inversiones por cinco meses a plazos por cinco meses tenemos paquetes algunos y cualquiera persona puede invertir y unirse en nuestro fondo de inversión aquí os estoy invitando a tomar la captura de nuestro de la página de nuestro fondo de inversión News KV Capital e invito a solicitar enlace de registro a la persona que os invitó a esta presentación que os compartió esta información o bien la persona que os ayuda para conocer más detalles sobre esta tecnología y si no tenéis al lado ninguna persona que os puede apoyar directamente en nuestra página web pueden solicitar la información de ayuda ahora 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 mismo tenemos en nuestro fondo de inversión Skyway Skyward Community Champion Challenge se llama así es un concurso muy muy grande que está diseñado para todos los socios que quieran participar aunque ya sois socios recién registrados también pueden participar en este concurso y recibir unos premios muy 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 grandes importantes como cupones para ofertas que pueden aplicar a partir de 500 dólares y también participar en un sorteo de un millón de participaciones un millón de participaciones amigos esto es increíble y también recibir un porcentaje de comisiones elevado como 20% normalmente son 15% ya todos los socios saben también pueden recibir un libro digital de ingeniero Anatolio Nitsky que se llama a sí mismo el ingeniero firmado por él y con su nombre y pueden acceder a la oferta personal con descuento de 1% que es lo más alto que puede ofrecer la compañía pero hay que ganar este premio y yo estoy segura que cada uno en el camino de ganar estos premios va a recibir muchas emociones porque siempre es muy interesante obtener estas experiencias yo después del año pasado cuando gané uno de los concursos pues aún sigo recordando las emociones como llegué a ganar los mayores premios y sigo disfrutando de esto con mi memoria y algunos regalos que he traído desde Emiratos Árabes Unidos aquí os estoy también comentando que desde ayer ya está abierta la promoción ole 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 que estamos esperando estábamos esperando desde hace mucho tiempo y ya llegó todos pueden acceder a esta promoción si aún no estáis registrados que se registren de inmediato y hay una condición todos nuevos socios pueden acceder incluso sin haber realizado las inversiones a esta promoción nada más firmando un contrato de afiliado y ya tienen el acceso con un descuento muy valioso 1.55 hasta 29 de julio pueden participar y disfrutar de las condiciones de esta promoción y registrar más y más participaciones de esta bella empresa que nos está prometiendo muy buenos resultados con sus hechos sin detenerse tantos años en su desarrollo sin ni un día de descanso y aquí estamos ofreciendo paquetes de inversiones con cinco a plazos a cinco plazos por 100 dólares mensuales y yo creo que toda la gente puede acceder tranquilamente a esta promoción y ser socio copropietario de la tecnología que os enseñé en los videos así como hemos disfrutado de nuestro gran premio los ganadores del año pasado con la visita en Emiratos Árabes Unidos en Sharjá unimos diferentes socios de diferentes países y continentes lenguas tonos de piel culturas y creencias en una zona con misma dirección y visión de la vida y también conocimos por supuesto a nuestros miembros del comité directivo incluso director Eugenio Kudrashov y conocimos a Anatoly Yunitsky mismo ahora una de las acciones que vamos a comentar y es lo último que me queda comentar a todos vosotros ahora nuestro fondo de inversión toma otro nuevo nueva versión como la tecnología de Anatoly Yunitsky pues tiene cinco generaciones en su desarrollo de los vehículos pues nuestro fondo de inversión también tiene sus versiones de desarrollo ahora siete días contados queda hasta la presentación de nuevo nuevo nueva versión de desarrollo de nuestra comunidad de aquí en siete días vamos a celebrar esta gran fiesta en ecoparque acuarel en marina gorka no se ha podido cargarse el video ahora os demostraré este video también en internet lo he cargado y aquí vamos a ir unos cuantos socios a parque a parque tecnológico en charjá y en al lado de este parque pues está la zona de ecoparque acuarel este ecoparque que desarrolló por supuesto una el anatolio unitsky el diseño y todo lo que está construido ahí ahí encontramos con diferentes instalaciones para pasar en familia un buen día y antes era una zona pantanosa con las rañitas y ahora es una zona ennoblecida y verde y espacio muy realmente muy 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 bonito lo vi en video ahora os demostraré y espero verlo yo misma en mi persona por eso la semana que viene no me esperen por aquí porque voy a estar en este centro disfrutando de la estancia y participando en la presentación y apertura de nuestro de nuestra nueva versión de nuestro fondo de versión Skyward Community 3.0 3.0 porque la versión la primera versión de fondo era como dice el mismo nuestro director Alexis la primera versión era en 2015 hasta el 2020 esto será la versión cuando los socios se unían y se desarrollaban el proyecto el fondo con unas herramientas y cuando llegó pues la crisis de coronavirus tomaron pues otra otras herramientas en cuenta para desarrollar el fondo como por ejemplo una generación a través de anuncios en Facebook sobre nuestra tecnología y oportunidad de participación sí esto era el modelo de nuestro fondo de inversión la versión de nuestro fondo de inversión 2.0 y ahora vamos a cerrar la apertura de 3.0 donde vamos a abrir las puertas a más socios y además con nuevas herramientas para cada socio en cuanto a formación y aprendizaje con nuestra plataforma de adaptación y adaptación oh miren aquí me ha salido la imagen adaptación y aprendimiento y entonces serán todos bienvenidos a participar en nuestro fondo de inversión los que aún no se han decidido y los socios que están ya dentro de nuestro fondo de inversión van a vivir unas nuevas experiencias y poder acceder a nuevas herramientas y es lo que está pasando ahora ya algunos de nosotros han participado en los grupos de enfoque donde en las sesiones estratégicas donde estábamos comentando qué es lo que está uniendo todos nosotros qué es lo que son los puntos más importantes y cómo podemos nosotros los socios participar en mejorar nuestra comunidad y es la última pantalla que está que estáis viendo donde están recogidas las palabras en diferentes idiomas como pueden observar en ruso en inglés en español en vietnamés y en francés cómo los socios describieron cómo es nuestra comunidad entonces esta es la demostración de nuestra unión que estamos haciendo os invito a visitar nuestras páginas principales de las redes sociales sin falta tomen la captura en la grabación también la tienen esta información y unirse visitar estas redes estas páginas nuestro fondo de inversión que está ofreciendo youtube canal donde pueden conocer también mucha información muchos videos tomen la captura tomen código QR y telegram en español canal donde estamos invitando a todos a participar y disfrutar de la información diaria que estamos invitando a conocer y con esta bonita fotografía quiero finalizar la presentación de hoy donde estoy con Anatoly Junitsky de este viaje muy bonito con la entrega de los premios y los libros que traje yo son unos libros muy importantes de los trabajos de Anatoly Junitsky y me complace mucho y amo mucho esta fotografía tener y espero que todos los socios van a poder conseguir pues esta también bueno conocer a Anatoly Junitsky en persona como pude lograr yo y es muy bello muy bello conocer que los socios de nuestro fondo de inversión y los socios de los que están participando en el proyecto pueden acercarse al mismo creador de la tecnología que por cierto en ninguna otra compañía he visto al menos el el instagram hoy perdón el google no me no me ha dejado ningunas ningunos ejemplos la decisión es el futuro hoy está llamando no sé de dónde está llamando la decisión es futuro para usted para la gente que le rodea para su hogar que es el planeta tierra ahora si me permiten un momentito un momentito por favor y voy a acabar la 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 presentación de hoy con estas bonitas notas perdónenme que aquí tengo una 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 entrada de datos entonces recuerden que la decisión es nuestra todo lo que decidimos está en nuestras manos y puede ayudar a mucha gente alrededor nuestra tomen esta captura tomen mi correo electrónico para escribirme si desean y os contestaré sin falta ya he recibido algunas de las consultas que he podido ayudar a los socios hasta la próxima nos vemos pronto